Bueno, en esta mañana queremos hablar acerca de esta idea, soy llamado para bendecir, soy llamado para bendecir. ¿Cuántos aquí alguien le ha mencionado a usted? Usted es una bendición para mí, algunos, los humildes, no todos. Pero la idea es si cuando hacemos algo bueno para otra persona es que es una bendición, es una gran ayuda. Pero no es solamente un acto de servicio de lo que vamos a tratar en esta mañana, es un estilo de vida. Y lo que vamos a mirar en esta mañana es que servir a otros es bendecir a otros. Cuando estamos sirviendo a otra persona, cuando estamos ayudando, en realidad lo que estamos haciendo es estamos haciendo una bendición para su vida. Ahora, vamos a repasar algunas cosas porque ya estamos en la semana número ¿qué? Número 5. Primero, en la primera semana hablamos de soy llamado para ser amado. Esto solamente está aquí en la pantalla, si lo quieren escribir está bien. Pero la primera semana miramos esta idea, soy llamado para ser amado. Primero, primeramente, antes de cualquier cosa, tengo que conocer, tengo que saber que Dios me ama. Dios me ama. Y pase lo que pase, Dios me ama con un amor eternal. Número 2, dice, soy llamado para pertenecer. Dios, a través de la iglesia, a través de lo que Cristo hizo en la cruz, para cada uno de nosotros, ahora nos acercamos a una familia divina, una familia espiritual. Número 3, soy llamado para llegar a ser. Soy llamado, perdón, para llegar a ser. Entonces, Dios está haciendo algo en mi vida. Él está haciendo algo en su vida. Y Él no ha terminado, por lo menos no ahora. Él va a terminar esta gran obra un poco más tarde. Y número 4, y lo que vamos a mirar hoy, porque la primera semana era la parte 1 y la parte número 2. Pero hoy vamos a mirar a la idea, soy llamado para bendecir. Ahora, quiero que piensan en esto. ¿Cómo es que podemos bendecir a otros? Un día como hoy, estaba lloviendo aquí afuera y alguien llega al parqueo y se le olvidó qué? La sombrilla, la parada. Oh, ¿qué voy a hacer? Me voy a empapar. Y alguien sale con una sombrilla y ¿qué hace? Lo ayuda. ¿Ok? Y en el proceso a veces ellos mismos se mojan los zapatos, etc. ¿Pero qué están haciendo? Están sirviendo, pero ese acto de servicio es qué? Una bendición para esa persona. Especialmente si ellos están enfermos y no se quieren mojar. Ahora, si hay alguien que usted conoce que tiene dificultades en manejar sus finanzas y usted se sienta con ellos y lo ayuda en preparar la chequera, en restar esto y quitar esto, en planificar para el futuro, etc. ¿Qué está haciendo? Le está ayudando, le está sirviendo, le está bendiciendo. Ahora, si alguien en su familia han pasado por una muerte en su familia, un padre, una madre, una hermana, etc. Y usted le hace un plato de comida, se lo entrega, usted le ayuda con los perros o usted le ayuda a llevar a los niños a la escuela, etc. O cualquier cosa. Usted lo está sirviendo, pero también usted es una qué? Una bendición para ellos. Porque esas dos ideas, servir y bendecir, trabajan qué? Juntos. Entonces, la idea es, en esta vida, ya hemos hablado del propósito y del llamado, pero si yo estoy aquí para bendecir, ¿qué significa eso? Estoy aquí para servir. Y a veces podemos determinar la diferencia en esto. Cuando yo soy una bendición para otra persona, eso no requiere recibir algo financiero, recibir un cheque, recibir un dinero. Lo estoy haciendo solamente para ayudarle a ellos y para bendecir a Dios. Miren aquí, por favor, el primer punto. Dice lo siguiente. El cuarto propósito de mi vida, Dios me formó para servirle. Dios me formó para servirle. Entonces, lo que vamos a hacer esta mañana es básicamente investigar esto un poco, entenderlo un poco y creo que podemos aplicarlo un poco también. Dentro de su boletín, dentro de su boletín, tenemos a Efesios 2.10. Vamos a mirar eso todos juntos. Dice lo siguiente. Nosotros somos qué? Hechura suya. Por favor, subraya en esa frase. Hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para, ¿y qué dice? Realizar buenas obras. Por favor, dibujen un círculo alrededor de esas palabras. Realizar buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Ahora, vamos a entender esto un poco mejor. Ahora, en el mundo griego hay una palabra, poema. Y cuando hablamos de esta idea que somos hechura suya. Tenemos que entender esta palabra. Esta palabra significa algo que se ha hecho. Por ejemplo, ¿cuántos aquí han trabajado en un almacén o una factoría donde están creando o formando un producto? ¿Ok? Muy bien. En una factoría tienen varias personas que tienen un propósito específico en un lugar y cada persona en esa cadena tiene que hacer algo para cumplir con su trabajo. Pero al final, ¿tienen qué? Un producto. Ahora, la idea aquí, no tanto en lo físico, pero en lo espiritual es esto. En Cristo Jesús, el Señor formó un producto. Como dice 2 Corintios 5, 17. ¿Una nueva qué? Creatura. Una nueva criatura. Esa nueva criatura es algo que Dios formó. Pero lo interesante aquí es que Él lo formó para un propósito específico. Cuando una persona llega a conocer que es un pecador y que necesita a Cristo como su Salvador porque entiende que Cristo derramó su sangre en la cruz y sin Cristo no hay vida eterna, no hay esperanza, etc. Y esa persona decide, voy a poner mi fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Esa persona pasa por una transformación. Pasa por la factoría del Espíritu Santo para transformar su vida de la muerte a qué? A la vida. A la vida eterna. Entonces, esa vida tiene un propósito. Por ejemplo, ese producto que pasó por la factoría, el propósito no era para ponerlo en un lugar, para mirarlo y decir, ay, qué bonito es. No. Es para poder hacer algo para dar fruto en un sentido para ese producto. Por ejemplo, este viernes yo fui a una conferencia con el pastor Russell y Brenda y a la entrada me dieron este producto. ¿Y qué es esto? Bueno, algunos si van camping dicen, bueno, esto lo puedo llevar para ir a las montañas, etc. A los que van a la escuela, esto lo puedo llevar a la escuela y poner mis libros. Está bien lindo, es uno negro, tiene bolsillos en cada lugar. Pero este producto, cuando lo terminaron en la factoría, el propósito no era de ponerlo en una mesa y solamente mirarlo. Eso sería qué? Un gasto de tiempo, un gasto de recursos. El propósito de esto, por lo menos de la empresa original, era que una persona lo compraba, en este caso me lo regalaron, y esto, la persona puede poner sus libros aquí, puede poner comida si quiere, aquí tienen algo para poner su agua o su jugo, etc. El propósito de esta creación, de esta producción era qué? Para usarlo. Para usarlo. Entonces, en el mundo espiritual es muy parecido. Dios nos ha transformado, Dios nos ha pasado por la factoría del Espíritu Santo, en un sentido, para cambiarnos, no para podernos como un adorno en la pared, pero ¿para qué? Para poder servir y ayudar y bendecir a otros. La pregunta es, bueno, si eso es el propósito de Dios, ¿cómo lo puedo hacer? Y ahorita vamos a llegar a esa pregunta. Primeramente, vamos a mirar a esto. Dice aquí en su boletín, Las buenas obras, hablando de Efesios 2.10, son su servicio a Dios por medio de qué? Ayudar a otros. Déjeme repetirlo. Dice, Las buenas obras son su servicio a Dios por medio de ayudar a otros. ¿Cuántos aquí le encanta ayudar a otras personas? A veces le dicen, Usted se olvida de sus propias necesidades porque siempre está ayudando a otra persona. Y eso para algunos es una realidad. Pero somos formados para bendecir. Fuimos formados para ayudar. Ayudar, servir, bendecir. Es la misma idea. Número dos, dice, El llamado para su salvación es también el llamado para servir. Para servir. Ahora, cuando podemos entender esto, esto, créanme, tiene el potencial de cambiar su vida. Porque muchas veces las personas se levantan en la mañana y preguntan qué? ¿Qué es lo que yo quiero hacer hoy? ¿Qué es lo que yo quiero hacer para bendecirme a mí hoy? ¿Qué es lo que yo quiero hacer para ganar más dinero hoy? ¿O hacer esto hoy? ¿O tener esta comodidad hoy? Muy raro es la persona que dice, ¿Qué es lo que Dios desea hoy que yo haga para ayudar a otros y ser una bendición para ellos? Y vamos a ver unos ejemplos en un ratico. Pero la idea es esta. Nosotros tenemos una contribución para hacer en este mundo. No es solamente estar aquí para quitar comida, quitar recursos, etc. Pero también es la idea de tenemos algo para contribuir. Tenemos algo que Dios ha puesto en nosotros. Y vamos a explicarlo. Dice aquí, El llamado de su vida es ser un siervo y ministro de Jesús bivocacional. Bivocacional. Ahora, hay en esta iglesia, si combinamos los dos servicios, hay un promedio de como 430 o 450 personas aquí cada domingo. Pero cuando uno le pregunta, bueno, ¿cuántos ministros hay en su iglesia? Muchos van a decir, ¿qué? Hay dos. Pero la realidad es esto. Hay casi 450 ministros en esta iglesia. Porque si Dios lo ha llamado para ser su hijo, su hija, Dios lo ha llamado para ser su qué? Su ministro. Como dice en 1 Pedro 4.10. Cada persona es un qué? Un ministro. Es un ministro. Ahora, bivocacional. ¿Qué significa eso? Bueno, es bastante interesante porque eso viene de la palabra bifocal. Ahora, ¿cuántos aquí fueron al doctor en un tiempo en su vida? Y él básicamente le mencionó, bueno, yo creo que las cosas están cambiando. Ya usted va a necesitar lentes un poco más gruesos, gorditos y tenemos que hacer un cambio. Miren esta próxima foto. Y se sentían como este perrito pobre, como, oh, no, doctor, no me diga esto. No me quiero. Se van a burlar de mí, doctor, por favor. No, 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 no. Ahora, ¿qué es un lente como este? Bueno, la idea de un lente, you know, bifocal es lo siguiente. De un solo lente puedo mirar bien lo que está lejos y lo que está cerca. Entonces, no necesito dos, you know, lentes separados o distintos. Tengo uno que me ayuda a ver las cosas que están bastante lejos y también bastante cercas. Ahora, ¿qué significa cuando decimos aquí el llamado de su vida es ser un siervo y ministro de Jesús bivocacional? ¿Qué significa eso? En cada cosa que estamos haciendo hay dos propósitos. Honrar a Dios, servir a otros. Honrar a Dios, servir a otros. Honrar a Dios, servir a otros. Entonces, aquí es la idea. Cuando, y pienso en la noche de la familia que tuvimos aquí, tuvimos aquí el 31 de octubre. Ese día los niños llegaron buscando caramelo como si fueron parte de un ejército. Y cada vez que uno le entregaba un caramelo, una sonrisa. Y su mami y su papi mirando como hay, ya el dentista. Ya estoy pensando en la factura. Pero cada niño que llegó aquí esa noche tenía una sonrisa de oreja a oreja. Y cada persona que estaba ayudando era una bendición para ese niño o ese niño. Ahora, la idea es esto. En su vida hay tiempos que el Señor le va a mostrar algo en su corazón para hacer algo fuera de lo normal. Un ejemplo. Están en una reunión en su oficina en el trabajo y ordenaron Dunkin Donuts y café y todos están ahí en la reunión. Termina la reunión de una hora y todos se levantan al final y se van. Y usted mira a su alrededor y hay tremendo reguero. ¿Cuántos han experimentado eso? Y nadie se ocupa de qué? De limpiarlo. Porque dicen qué? No. Bueno, ese trabajito es de fulanito, no es mío. Entonces se levantan y salen del cuarto. Ahora, y usted decide en ese tiempo, bueno, lo que yo voy a hacer, yo sé que no es mi trabajo. Yo sé que le pertenece a otra persona, pero yo quiero hacer una bendición. Entonces poco a poco usted empieza a qué? Recoger café, recoger los donuts, barrer el piso, etc. Y alguien entra por la puerta y dice, ¿qué estás haciendo? Eso no es tu qué? Tu trabajo. Está bien. Yo estoy aquí, quiero ayudar. Y durante ese tiempo, entra el señor o la señorita que están encargados de la limpieza. ¿Y qué dicen ellos? No, 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 yo lo voy a limpiar, no se preocupe. Y usted sigue limpiando, ayudando. En ese momento, usted está declarando algo acerca de su fe que palabras a veces no pueden declarar. Estoy aquí para ayudar. Estoy aquí para bendecir. Yo entiendo que no es mi trabajo. Está bien. Pero qué me cuesta, sinceramente, estar ahí, quedarme, ayudar a alguien en este ambiente. Ahora, la idea es esto. Yo puedo en mi trabajo, en mi familia, en mi iglesia, en mi casa. Yo puedo hacer algo sencillo para servir a otra persona. Y en ese proceso, estoy honrando a Dios. Vienen los muchachos que recogen la basura. Y ese trabajo, la verdad que yo no lo pudiera hacer. Porque después de comer, está con ese olor de basura el día entero. Estoy vomitando en los galones de basura. Pero alguien tiene que recoger la basura. Alguien tiene que hacer ese trabajo. Y a veces podemos hacer algo sencillo para ellos, para ayudarles. ¿Cuántos aquí viven al lado de una persona mayor que no puede hacer mucho? Y a veces ellos tienen que mover algo en su patio o en su apartamento, etc. Y no lo pueden hacer porque físicamente no tienen la fuerza o tuvieron una cirugía, etc. Y usted y yo tenemos la fuerza para ayudarles. Es una bendición para ellos y es que, honrable a Dios. Por ejemplo, cuando estamos en una tienda y alguien está buscando un producto. Y tomamos el tiempo, bueno, no veo el empleado de esta tienda o esta tienda. Bueno, déjame llevarle a donde está ese producto para ayudarle. ¿Qué estamos diciendo? Cuando entendemos que cada acto de servicio es una manera de bendecir a otra persona. Es una manera de honrar a Dios. Entonces, creo que vamos a buscar oportunidades para hacer qué. Ayudar a otros. Ayudar a otros. Ahora, dice aquí en su boletín. Tareas sencillas se convierten en tareas significativas cuando lo hacen con amor. Cuando lo hacen con amor. Ahora, ¿cuántos aquí enseñan en una escuela? ¿Algunos? Ok, o son administradores, etc. En las escuelas tienen programas para ayudar a los estudiantes que necesitan ayuda. A veces después que terminen la escuela, ellos pueden ir a una persona o una compañía que tienen representantes y pagar una cantidad de dinero, 20 dólares a la hora, etc., para ayudar a un muchacho. A veces, esos muchachos no tienen los recursos para pagarle a alguien para tener esa ayuda. ¿Qué puedo hacer, Marcel? Bueno, usted como maestro, maestra, administrador, etc., usted puede ayudar a esa persona sin cobrarle un centavo. Hay personas, por ejemplo, que llegan a esta comunidad y están perdidos. Han llegado aquí de otro país y no saben las leyes, no tienen conocimiento de dónde ir a sacar su licencia, etc. Y una persona lo puede ayudar sin cobrarle un centavo y servirle para el Señor. ¿Cuál es la tentación en esto? La tentación es no tener otra cosa en mente cuando estamos ayudando a otra persona. Hay veces cuando llega una persona y ellos consiguen un trabajo nuevo y no tienen ropa, sino tienen el dinero para comprarse un traje, un vestido, etc., para ir a su trabajo. Y da la casualidad que ellos tienen una cintura de 26, ok, 34, no 26. Y usted le dice, mira, le puedo regalar esto para ir a ese trabajo y con mucho gusto se lo voy a regalar, no hay problema. Pero durante el día tenemos que pensar en qué puedo hacer para ayudar a otra persona, para honrar a Dios y para servirles a otros. Miren aquí, por favor, a Gálatas 1.5. Dice Gálatas, el apóstol Pablo escribiendo, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Cuál es el propósito de su vida en ese sentido? El propósito es servir, bendecir a otros. Ahora, si usted tiene su Biblia, ábranlo a Éxodo capítulo 3 y el versículo 4. Y le voy a hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que tiene en su mano? ¿Qué es lo que usted tiene en su mano? ¿Cuántos aquí conocen a nuestro amigo Moisés? ¿Ya conocen la historia de Moisés? ¿Se han identificado con él? Bueno, esta mañana queremos mirar algunas cosas porque Moisés, después de salir de Egipto, pasó unos 40 años, se casó, tuvo hijos, etc. Y básicamente se convirtió en un pastor de ovejas y la vida de Moisés estaba bastante tranquilo. Él no tenía un gran estrés, él no tenía empleados como en el sentido de egipcio, él no tenía todo eso, pero él tenía un propósito que Dios estaba desarrollando por 40 años. Ahora, miren aquí el versículo 2 del capítulo 3. Dice, Allí, en el monte, el ángel del Señor se le apareció a Moisés en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no sé qué, no se consumía. Y dice el versículo 9, un poco después, Ahora, noten esto, dice, Pero Moisés que protestó ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y a veces nosotros, como hijos e hijas de Dios, hacemos esta misma pregunta. ¿Quién soy yo para servir a Dios? ¿Quién soy yo para servir a otros? ¿Quién soy yo para servir en el trabajo, en la iglesia, en mi comunidad? ¿Quién soy yo? Aquí está Moisés cuidando de qué? De sus ovejas, de sus hijos, de su esposa. Una vida bastante tranquila, Pero Dios le está haciendo algo. Dios lo está llamando para hacer algo más, algo adicional. Y él pregunta, ¿Quién soy yo? Versículo 1 del capítulo 4. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿Qué es lo que tienes? ¿A dónde? En la mano. Y dice aquí, una vara de pastor. Saben, a veces decidimos no servir a otros, porque a veces pensamos, no tengo suficiente, y pueden llenar el vacío. No tengo suficiente educación, no tengo suficiente talentos, no tengo suficiente dinero, no tengo suficiente tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios le hizo una pregunta. Y Dios miró a Moisés y le dice, ¿Qué? ¿Qué es lo que usted tiene en la mano? Aquí está la pregunta de esta mañana. En su vida, ¿Qué es lo que usted tiene en su mano? ¿Qué es el don? ¿Qué es la habilidad? ¿Qué es el talento que Dios le ha dado, le ha entregado a usted para usar, para bendecir a otros, para usar, para servir a otros? ¿Qué es lo que usted tiene en la mano? Arrójala al suelo, dice el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una, ¿Qué? Una serviente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. ¿Qué hombre tan valiente, ¿Qué hombre tan valiente, no? Y dice, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala ¿De la qué? De la cola. Ahora, si yo voy al Metro Zoo y veo una serviente y alguien me dice, agárrala por la cola, su pastor va a correr. Ahí no me quedo. Lo siento, pero yo y las servientes no somos amigos. Pero esta herramienta, este palo básicamente, en la presencia de Dios, Dios lo transformó en una herramienta. Hay algunos aquí en esa mañana que tienen un don de hablar con una facilidad, con una expresión, con una maravilla increíble. Pero usted nunca ha entregado ese don a Dios. Si usted da presentaciones en el trabajo, en reuniones, etcétera, pero nunca ha convertido eso al mundo espiritual. Y Dios pregunta, ¿Qué es lo que usted tiene en la mano? Entonces, dice el versículo 4, Moisés extendió la mano y la agarró. Y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, de veras, se te apareció. Ahora, ¿Moisés tenía temor de Dios en ese instante, sí o no? Sí. ¿Moisés tenía temor de usar su herramienta, sí o no? Sí. Pero había un motivo más profundo. Vamos a continuar. Versículo 10. Dice, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora, tú me lo has hablado. Y se me traba la lengua, y se me enredan las palabras. Y el Señor le preguntó, ¿Quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Es como el Espíritu Santo hoy con nosotros. Él está con nosotros y está en nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos, para ayudarnos. Y aquí está el punto clave. Pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego Señor, envía ¿a quién? A cualquier otro. Entonces Moisés, el problema no es en realidad que tú no puedes hablar bien. El problema en realidad no es que usted no es un gran conferencista. El problema en realidad es que tú quieres que otro vaya. Y a veces nosotros le decimos a Dios, hay señores que no tengo tiempo. hay señores que no tengo suficiente conocimiento de esto o me da pena ayudar a otros que no conozco, me da pena servir en esto, pero en realidad a veces es simplemente Señor, yo no lo quiero hacer. Hay alguien aquí a mi derecha o mi izquierda con más talentos, con más habilidades, Señor, envía a cualquier otro, pero déjame tranquilo, please. y eso es bastante difícil para admitir. Señor, no quiero hacerlo en vía a otra persona. Wow. Es como cuando uno le pregunta a sus hijos, por favor freganme los platos, ay, tengo un dolor en el codo. Sí, qué raro, no estaba ahí antes, pero del momento se me apareció. no es que los zapatos los tengo que cambiar. Me está llamando mi amigo para ir a jugar. Tengo tanta tarea, mami, pero en realidad es que no lo quiero hacer. Papi frega mejor que yo, no, deja que papi lo haga. Es que no lo quiero hacer. Entonces, regresamos a la pregunta, ¿qué es lo que tiene en su mano? Ahora, en esta mañana queremos compartir cuatro cosas que sinceramente aquí se la pregunta, ¿qué sucede cuando cambio mi enfoque de servirme a mí mismo a servir a otros? ¿Qué pasa cuando cambio mi enfoque? Bueno, número uno, servir a otros desinteresadamente crea gozo en mi vida. gozo en mi vida. ¿Qué dicen los anuncios o qué dicen en las novelas o en la televisión? ¿Qué dice? El gozo se encuentra en qué? En el placer, físico, sexual, etcétera, en el dinero, en poder tener muchas cosas, materiales, pero esas cosas caen corto, caen bastante corto. y no solamente eso, son eternos sí o no, no, son temporales. Dice aquí, el primer secreto del gozo es quitar el enfoque de mi vida. Quitar el enfoque de mi vida. Yo me me acuerdo cuando Burger King aquí adelante empezaron con el menú en inglés es have it your way. Que lo tenga a su manera. Si usted quiere el Whopper con lechuga, le vamos a poner lechuga. Si usted no lo quiere con lechuga, le vamos a quitarle lechuga. ¿Y sabe lo que empezó a suceder con ese anuncio? Las personas no podían decidir. Estaban en línea, no sé si quiere la lechuga o si quiere... Por favor, apúrate. Y estaban ahí, pero no, si quiero cachú, si quiero dos, si quiero mostaza. Entonces, esa idea es bastante complicada. Pero el anuncio, los anuncios dicen, tú eres el número uno, tú debes tener esto, mereces esto, etcétera. Pero en realidad es, no se trata de nosotros. Las personas en la vida que gozan más de la vida son las personas que ayudan a otros. Las personas que son más miserable o más tristes o más llenos de amargura son personas que solamente piensan en quién? En ellos mismos. Ahora, Filipenses 2, aquí está en su boletín, dice, y aunque mi vida sea derramada en libación sobre sacrificio y servicio, por favor subrayen esas dos palabras, sacrificio, servicio, de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes, y así mismo, también ustedes gócense y regocijanse conmigo, y aquí está para llenar, las personas que ayudan más son las que gozan más de la vida. No significa que tienen más dinero, más influencia, más nada, solamente si ellos ayudan a otros, hay un gozo que nadie le puede quitar de eso, hay un gozo que viene con servir a otros. Me encanta Filipenses 2 4, lo vamos a poner aquí en la pantalla. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Porque es natural, no solamente para nuestros hijos, pero para nosotros, buscar ¿quién? Buscar nuestras necesidades primero y después otros. Pero la Biblia dice, mire, no busque solamente sus propios intereses, pero los intereses de otros. Dice, el segundo secreto es que el gozo viene cuando uso mis dones para ayudar a otros. Uso mis dones para ayudar a otros. ¿Cuántos aquí han mirado una película y el actor o la actora en la película eran pero excelente en ese rol, en su papel de actor y a veces hablan y dicen wow, esa persona no pudieron escoger una mejor persona para esa película, era pero tremenda. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo algo que encaja con lo que Dios ha puesto en nuestra vida, talentos, habilidades, dones, etc., es lo más natural que podemos hacer. Estaba mirando la película hace un tiempo atrás de Iron Man, ¿cuántos han visto la película Iron Man? Y el actor Robert Downey Jr. es bastante cómico en esa película y yo pensé wow, la verdad que esa persona para esa parte fue excelente cuando empezaban cuando estaban buscando personas para el rol de Batman hace un tiempo atrás me llamaron a mí no mentira no me llamaron pero piensa la persona el actor que está en esa parte ellos tienen que investigar y tienen que mirar su personalidad su altura si es gordito o flaquito para saber si él va a encajar bien con el deseo del dueño de esa producción ahora la pregunta es esta sabemos que en un tiempo nosotros antes de conocer a Cristo la Biblia dice que éramos que oscuridad Cristo entró en nuestra vida nos transformó de la oscuridad a la luz y ahora él nos formó el producto espiritual su hijo su hija para bendecir a otros y la pregunta es cómo él me ha formado para bendecir a otros qué es lo que él ha hecho en mi vida para hacer esto vamos a repasar otra vez primera de Pedro 4 10 solamente voy a leer una parte dice cada uno según el don que han recibido y aquí está la palabra clave ministrelo a los otros qué está diciendo Pablo Pablo está diciendo usted en Cristo Jesús ya es un producto espiritual una nueva criatura en Cristo Jesús pero no quiero que usted solamente se ponga aquí en el centro para que otros lo puedan qué mirar y admirar qué lindo qué práctico no hay un propósito hay un propósito para su vida y ese propósito en parte es bendecir a otros a través de ayudar a las personas número dos mejorará mis relaciones mejorará mis relaciones cuántos aquí quieren mejorar sus relaciones muchos amén la vida sería mucho más simple sin personas right mucho más simples no hay problemas ahora dice aquí la raíz de todos los problemas relacionales en su vida y en la vida es el que egocentrismo el egoísmo el egocentrismo el egoísmo marcel que me está diciendo que la mayoría de los problemas relacionales que yo tengo es mi culpa sí yo sé que duele no siempre pero muchos ¿por qué? porque yo quiero servirme primero yo quiero servir a mis necesidades primero el día de acción de gracia en su familia llegan veinte treinta personas y después de orar cada uno dice no usted primero no que hacen los niños en particular porque queremos satisfacer nuestras necesidades y la biblia dice que el problema número uno en cada relación es el enfoque en la persona que a veces no podemos quitar ese enfoque le preguntan esta tarde vamos a salir a comer juntos quiere ir a este lugar italiano inmediatamente instintivamente sin pensarlo dos veces usted dice en su mente no me gusta la comida italiana prefiero la comida colombiana ¿por qué? porque es algo que nos nace es algo que es parte de nuestra naturaleza yo quiero mis deseos pero decimos ok no me gusta la comida italiana pero vamos ahí para un tiempo de compañerismo ahora proverbios 13 10 ciertamente la soberbia concebirá que contienda más con los avisados está la sabiduría ahora en cada relación matrimonial entre padre hijo hijo padre esposo esposa esposa esposo eso es un gran peligro porque si no tenemos cuidado vamos a responder en acuerdo con lo que yo quiero no en lo que es mejor para nosotros para todos dice aquí ¿cómo podemos cambiar esto? Mateo 20 28 dice lo siguiente imiten al hijo del hombre está aquí arriba que no vino para ser servido sino ¿para qué? para servir y para dar su vida en rescate por muchos y aquí está la idea si yo quiero ganar a la gente tengo que servir a la gente si yo quiero bendecir a otros tengo que bendecir a través de servirles si yo quiero que las personas tengan mejor relaciones entre hermanos y hermanas compañeros de trabajo etc yo tengo que hacer mi parte y servir a esas personas porque dice aquí hágase la práctica de servir a los demás con regularidad y con la actitud de quién de Cristo con la actitud de Cristo ahora después de esto vienen las buenas noticias ¿a quién le gusta buenas noticias? a mí miren aquí romanos 14 18 si tú sirves a Cristo con esa actitud con qué actitud con la actitud de si usted se tiene que rodear y ayudar o ayudar en cualquier forma si usted sirve a otra persona con esa actitud escucha agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás demás si usted quiere complacer a Dios usted tiene que servir a otros con la misma actitud que Cristo demostró aquí en la tierra ahora esto es la buena noticia si yo decido bendecir a otros servir a otros ¿qué sucede? Dios bendice a mí si yo decido ayudar a otros Dios me ayuda a mí si yo decido entregar mi vida para ayudar a otros para servir a otros para mejorar su vida Dios me bendice a mí ahora no tiene que levantar su mano pero ¿cuántos aquí quieren la bendición de Dios? en su negocio si usted nunca tiene tiempo para ayudar a otros porque está en su negocio 70 80 horas la semana usted dice no tengo tiempo para ir a un grupo no tengo tiempo para ayudar a otro lo que usted está diciendo es que yo no quiero la bendición de Dios en mi negocio porque Dios no va a bendecir una persona que su enfoque principal es su dinero su empresa no Dios bendice a las personas que ayudan a otros Dios bendice a las personas que tienen ese deseo para cumplir con las necesidades de otros entonces si yo digo Marcel es que no tengo tiempo para ayudar lo que estoy diciendo es no tengo tiempo para recibir la bendición de Dios porque si a veces ayudamos a los que nos puedan ayudar a nosotros pero cuantas veces estamos ayudando a otros que no pueden ayudarnos la bendición de Dios proverbios 11 25 el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado ayer el sábado llegué aquí a recoger a la niña ella el viernes en la noche tuvo una actividad en la escuela ayer en la mañana tuvimos el garage sale aquí para misiones y cuando yo la estaba recogiendo tenía una cara de papa estaba tan cansada como mami tienes sueño no si necesitas un poco de energía si y estaba muerte de cansancio cuando estamos sirviendo a otros Dios nos reanima han visto el anuncio no es algo en estas últimas semanas pero hace años atrás el energizer bunny el conejito con la batería y cuál era el anuncio decía que no para keep going y sigue no para el conejito la idea es que cuando yo aparto tiempo cuando yo estoy apartando energía para invertir en otros Dios me da la energía que necesito para hacer todo lo demás cuando yo estaba estudiando en el FIU yo hice un compromiso a Dios Dios no importa el examen que tengo el lunes o el martes no voy a faltar un domingo señor no importa el examen que tengo ese día la primera cosa que voy a hacer es llegar temprano a la universidad y estudiar por lo menos 20 a 30 minutos la palabra y después voy a entrar para tomar mi examen y saben algo después de hacer ese compromiso después de tener muy pocas horas de dormir Dios me ayudó en los exámenes Dios me dio la fuerza para después ir al trabajo y pude hacer más con solamente apartar el tiempo de Dios para sus propósitos número 3 hará que mi vida tenga sentido hará que mi vida tenga sentido el sentido no viene del dinero dígale a su vecino en esta mañana el sentido no viene del dinero el propósito no viene del dinero no viene ahora Marcos 8 35 lo tienen aquí en su boletín dice porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la que la salvará que está diciendo aquí está en su boletín la verdadera vida viene al entregar mi vida por otros la verdadera vida viene al entregar mi vida por otros Marcel cómo puedo encontrar mi propósito entrega su vida para el beneficio de otros diariamente señor qué puedo hacer para hacer una bendición a otra persona para ayudarles en cualquier cosa qué puedo hacer yo para hacer una bendición a otros primera de corintios 15 58 dice por lo tanto mis amados hermanos permanezcan fuertes y constantes trabajen siempre para el señor con qué entusiasmo porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el señor es inútil lo que usted y yo hacemos y hagamos para el señor no es inútil dios lo va a bendecir proverbios 10 7 recordar a los justos es una qué bendición ahora yo he estado en funerales de personas que son que eran tremendo eran una bendición tremenda y yo también fui parte de un funeral que la persona era ni puedo decir la palabra pero una persona bastante centrado en su persona sus necesidades hay una diferencia entre uno y el otro bastante porque esta persona empezaron a hablar de ellos y lo que ellos hacían y su risa su ayuda etc la otra persona nadie hablaba todos bastante serio si usted es una bendición a otros cuando usted vaya a ver al señor las personas se van a regocijar en su vida y no se van a olvidar de su vida mateo 20 26 pero entre ustedes será diferente el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser que sirviente sirviendo a otros en hebreos 6 10 también lo tienen aquí en su boletín dice porque dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia él mediante el servicio a los santos como hasta ahora lo hacen a veces estamos sirviendo a dios y pensamos a dios le importa esto dios estoy diciendo esto pero a ti te importa lo que estoy haciendo y cuál es la respuesta sí a veces uno está haciendo algo y nadie se entera de lo que usted está haciendo dios si presta atención dios si presta atención a cada detalle de su vida a cada acto de servicio de bendición de ayudar a otros dios está prestando atención ahora aquí está el principio si quiere ser grande tiene tiene que aprender a ser siervo de todos si quiere ser grande tiene que aprender a ser siervo de todos los discípulos estaban hablando tenia una conversación entre ellos y la pregunta era bueno quien es que cuando llega al cielo va a ser el número uno el mejor quien se va a acercar más cerca a jesús tuyo quien quien y una madre le preguntó a jesús señor yo quiero que cuando mis hijos y la idea era completamente fuera de lo que el señor estaba enseñando si usted y yo queremos ser personas de de altura en el reino de dios tenemos que hacer que servir tenemos que bendecir aquí llegó un señor con un título bastante complicado el otro día y se se presentó a mi y hablamos un ratico y yo pensé en en ese título que el mismo se aplicó a veces le damos más importancia al título que tenemos aquí en el trabajo en la familia en el negocio etc o prestamos más atención al título que dios nos ha entregado hijo hija amado aceptado perdonado siervo soldado amigo lo que dios dice que yo soy es más importante de lo que otros dicen lo que él declara es más importante de lo que otros declaran en mi ahora aquí está la última promesa juan 12 26 dice jesús presten atención si alguno me sirve sígame donde yo esté allí también estará mi servidor ahora aquí está la parte si alguno me sirve mi padre lo honrará lo más lindo de todo esto es que si yo sirvo a otros en nombre de cristo jesús dios un día dios un día va a reconocer eso si yo estoy dispuesto a servir a otros dios va a reconocer eso y dios me va a honrar en la presencia de los ángeles ahora hay un honor más alto que eso más grande que eso ayer empezamos a limpiar un closet en la casa y botamos como 15 trofeos muy interesante acumulando trofeos pero viene un punto en su vida que usted dice para que necesito tantos trofeos en la clase en el closet no lo necesito los trofeos en la basura pero el trofeo que dios va a entregar es mucho más precioso porque es una bendición para toda la eternidad pero antes de llegar ahí tenemos que entender esta idea que es la idea principal soy llamado para bendecir soy llamado para bendecir vamos a orar en esta mañana la la y